Música 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 Ojitos negros Música 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 Me encuentro en este video pensando en la ausencia de estar Ojitos negros encantantes, que decidios que después de ver La agua y la paloma Y de un dolor y en busca, y de un amor Y he creído yo a las dolores, que me arrucaran en tu amor Y me dijo acuérdame con la razón Y de un dolor y en busca, y de un dolor y en busca, y de un dolor y en busca Y de un dolor y en busca, y de un dolor y en busca Musica 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!